Iremos buscando a quien tiene clasificación internacional en el ranking Walter Juniors de prácticamente todos los organismos a Marcos Maidana iremos viendo también que es este José Zúñiga si la primera gran prueba que todos esperan de Maidana o la achatura generalizada que destaca su récord vamos buscando mis amigos, Colombia estuvo hace semanas en un diálogo a fondo con Julio Ernesto Vila que a modo de detective, que a modo de James Bond puso para todos ustedes cuál de los dos Zúñiga era en el quién es quién, aquí está José Zúñiga Colombia mete en ring de Santa Fe a un peleador argentino y así lo presenta Julio Ernesto Vila en definitiva les voy a dar el récord verdadero de Zúñiga que no ha salido en ningún lado, porque uno copia al otro o pone en lo que dice internet, yo hice una derivación de acuerdo a mi historia en esto se llama José Erle y Zúñiga Montaño hay un par que tiene el apellido Materno de Leal los dos nacieron el 22 de noviembre del 72 los dos son parecidos fisionómicamente y se conocen es una cosa muy curiosa este nació en Tagua en el departamento Valle en Colombia en esa fecha hace 33 años, 62.650 en Walter Juniors el récord más aproximado a la realidad de José Herle y Zúñiga Montaño es de 16 ganadas con 12 knockouts, 5 derrotas y 3 nulos no 3 derrotas, 24 peleas la última pelea que hizo Zúñiga Montaño fue el 12 de noviembre del año 2004 con Ricardo Coyac Silva perdió por knockout en 9 rounds en Chacarí con 63.5 perdió además con José Rivas, con Demetrio Ceballos, con Fernando Gutiérrez y Javier Guarán tengo fecha y lugar de cada pelea las 5 peleas que perdió Zúñiga Montaño fueron por la vía rápida es vencedor de Fernando Gutiérrez, uno de sus vencedores, de Gilberto Mena y de Wilfredo Rocha también por knockout, pega fuerte y no aguanta un soplido es el resumen de su trayectoria 16-5, 3 con 2 en 24 peleas las 5 derrotas son 5 derrotas por la vía rápida bien amigos, al pie de la letra, conocen una historia la bandera dice aguante chino el chino es Margarita, señor director que los hermanos Munuera le metan bomba a la noche bienvenidos amigos a las orillas del Paraná en la República Argentina estamos en Santa Fe, que los palmeras le metan ritmo esta es la provincia de Carlos Monzón y desde aquí, desde el techo del regata se puede ver el monumento al gran Monzón frente al quincho de Chiquito ser como Monzón habrá pensado alguna vez en Margarita el chino Maidana, Maidana, ficha técnica en boxeo de primera en su pueblo tiene 7.000 habitantes está al norte de Santa Fe ya le conté la historia se llama Marcos René Maidana profesional desde el año 2004 lleva 2 años como profesional Maidana y 13 años como profesional el colombiano pesó 63.5 es 10 años menor el argentino el récord es de 16 victorias consecutivas 15 por la vía rápida para Maidana la última, el 15 de julio a Arela Aparicio le ganó por knockout técnico en el primer round en Tortuguitas con 65.600 pasado esa noche en Welters Daniel Carriqueo en Super Welters es el único que le aguantó los rounds pactados perdió por puntos ganó 15 veces por knockout Maidana 14 veces antes de concluir el tercero y 10 veces en el primero no, me equivoqué en la cuenta son 9 veces en el primer round numéricamente fabuloso por ahora sin mayor oposición veremos qué hace el colombiano esta noche con Lucas Matisse Marcos Maidana peleó 3 veces con el hombre del sur de origen santafesino también de las 3 peleas Maidana ganó 2 y empataron la restante todo preparado mis amigos pelea central de la noche Maidana es Argentina Zúñiga es Colombia centro de ring lo escuchamos Adrián Broski señoras y señores en el gimnasio del club regatas en la ciudad de Santa Fe ante una multitud llegamos a la pelea estelar de la noche a través de boxeo de primera y de teis sport para todo el país y América en la pelea de fondo se enfrentan en la pelea categoría super ligeros y a 10 round en el rincón azul acusó en la balanza un peso de 62 kilos 600 6, 2, 600 es oriundo de la localidad de Dagua en el partido del Valle en Colombia José Herley Zúñiga en el rincón rojo con un peso de 63 kilos 500 6, 3, 500 oriundo de Margarita en la provincia de Santa Fe la ovación para recibir a Marcos René Maidana será árbitro de este combate el señor Fernando Peirú serán jurados los señores Héctor Primerano Juan Carlos Palmieri y Olimpio García es médico de turno el doctor Julio Rico son 10 round encuadrados en la categoría super ligeros y es la pelea estelar de esta noche veremos que ocurre veremos que ocurre señores Marcos Maidana arriesgando su invicto en frente al colombiano que pega tiene la mano pesada pero no vemos que aguante mucho puede ser una pelea corta y sustanciosa esperemos que el colombiano cutre que es que es